¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Comienza la promoción de Fútbol Verde y tenemos un nuevo jugador en objetivos con este Jan Huntelar, que es un jugador que sí tiene ese detalle de las tres estrías de movimientos hábiles, pero por el ritmo, por el tiro y por el triple, el jugador puede llegar a valer la pena, especialmente considerando que no hay tantas alternativas en la Bundesliga como centro delantero. Realmente, un delantero que recomiendo mucho por el precio y por el rendimiento es Jovic, y yo creo que este Huntelar puede ser una competencia directa, con la única diferencia de que es gratuito, y pues bueno, mínimo es una media 90, así que este jugador, al igual que Giroud, se tiene que hacer. ¿Qué nos ofrece este Huntelar? Workrates medio medio que tenemos que poner a prueba en esa posición de delantero definitivamente, y estadísticamente el jugador, como dije anteriormente, considerando esas cinco estrías de pierna débil, los stats de tiro son brutales, 99 posicionamiento ofensivo, 98 de remates, 99 potencia tiro, no tengo dudas de que este Huntelar va a meter todo lo que tire prácticamente, 87 ritmo que con el estilo de química de motor no está tan mal, sube a 92 especialmente para esa posición delantero, yo creo que es suficiente, aunque desgraciadamente no tenemos esas cuatro estrías de filigranas que ayudan bastante a salir de situaciones complicadas, una distribución decente para un centro delantero con 80 de visión y 81 de pase corto, y buenos stats de dribles sin ser los mejores, la movilidad, agilidad, balance, es algo que tenemos que tomar en consideración o analizar con este Huntelar por el tipo de cuerpo del jugador, que es alto y promedio, así que tenemos que poner a prueba esto, 82 de agilidad que sube a 87, 84 de balance que sube a 94 con el estilo de química de motor, excelentes reacciones de 92 con postura prácticamente perfecta de 97, muy buen control de balón de 89 y un 86 de regate que sube a 96 con el estilo de química de motor, esperemos si se note esos boosts, y también tenemos excelentes stats físicos, 87 energía con 90 de fuerza, muy muy interesante para este Huntelar y 81 de agresividad, que junto a ese un 86 se pueden llegar a sentir muy bien, pero también hay que tener en cuenta que esa altura también puede afectar en otro tipo de apartados, y por último en cuanto a los rasgos para este Huntelar, contamos con tiro colocado, pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Huntelar foot verde y de 90 puede llegar a ser un delantero que valga la pena considerar en la Bundesliga, especialmente por las pocas alternativas que hay como centro delanteros, o si es mejor arcer al jugador para darlo en algún SBC y optar por una opción como Jovic Warif. Y bueno gente, ¿qué opino de este Huntelar de objetivos foot verde y de 90? A ver, yo creo que primero que nada hay que decir que el jugador se tiene que hacer sí o sí, ¿por qué? Por el simple hecho de que es una media 90, en el peor de los casos en el cual no rinda o no vaya de acuerdo al equipo o a tus necesidades, es una media muy muy buena que te puede ayudar a abaratar un SBC top, así que vamos a responder esa duda desde ahorita, no es un jugador que se tiene que hacer sí o sí. Ahora muchos van a tener la pregunta, ¿es utilizable? ¿se puede usar en FIFA competitivo? Vamos a ir desvenuzando un poco lo que opino este Huntelar. Yo creo que una comparación sumamente justa para este jugador por el perfil de delantero que es, por el perfil físico obviamente, que es un jugador con mucha definición, un drible similar, creo que es una comparación muy justa, se me hace Giroud. Giroud Moments que estuvo la semana pasada en objetivos. ¿Quién se me hizo mejor o se me hace mejor en FIFA competitivo? Giroud. Y ahí les va por qué. ¿Qué puede llegar a pesar más o qué peso más para mí? ¿Las 5 estrellas de pierna débil de este Huntelar o las 4 estrellas de filigranas de este Giroud? En mi caso, yo sí le saqué más provecho a las 4 estrellas de filigranas de Giroud. Me vi usando las más ocasiones para sacarme de una situación complicada, entre comillas, para hacer una definición. Son jugadores muy similares en el sentido de que son muy físicos los dos. Este Huntelar mide un 86, pero pareciera que es mucho más alto por el tipo de cuerpo. Parece tipo un Haaland. De verdad, se siente muy, muy alto en la cancha. Es un jugador muy físico con un excelente juego aéreo que lo probé en un partido en el cual me presionaba muchísimo. Fue el último partido en el que lo probé. Unas 4 o 5 ocasiones el rival me presionaba mucho en la salida. Mandé un pase por arriba y Huntelar rescataba muy bien la salida. Igual que Giroud, muy buen juego aéreo. La definición brutal de este Huntelar. Igual que Giroud, es absolutamente letal en el área. De verdad, pero muy, muy letal. Pero tiene un detalle que Giroud no se le notaba tanto. A ver, son jugadores similares. El perfil similar. No estoy diciendo que uno drible como Messi y el otro drible como Lukaku. A lo que voy es que sí se le nota un poco más tosco a Huntelar. Sí, tarda un poco más en hacer ciertos dribles. No es absolutamente troncazo, ¿no? Porque cuando haces giros así para cambiar de dirección rápido, para hacer como un toque así, como un fake de que te das a un lado y después te das al otro. De repente saca algún drible rápido. Pero también en muchas situaciones el drible, pues sí es muy, muy marcado. Igual que con Giroud. Solamente que aquí sí está mucho más pronunciado con este Huntelar. Es algo que sí les puede llegar a estorbar muchísimo. La movilidad de este Huntelar sí está muy, muy marcada. Y también, en el caso de Giroud, tú tenías las cuatro estrellas de filigranas que te ayudaban a salir de situaciones complicadas. En la review vieron dos o tres goles con croqueta y tiro. Cosa que no puedo hacer con este Huntelar. Así que también está, no solamente está limitada la movilidad, sino que también tienes menos opciones para moverte con esos skills, con esos cuatro skills. Y sí es algo que te puede llegar a afectar en FIFA competitivo. Yo no, yo no creo recomendar mucho a este Giroud, perdón, a este Huntelar en FIFA competitivo. Para un élite, para nada. Para un oro dos, oro uno, si eres muy bueno, tal vez sí lo llego a recomendar. Pero sí es claramente superior a alguien como Giroud, hablando de delanteros similares. A ver, cosas buenas de este Huntelar. La definición es brutal, gente. De verdad, no falla prácticamente nada. Siete goles, cuatro asistencias. Una distribución muy buena, considerando el perfil del jugador. Muy, pero muy buena capacidad de asociación. El posicionamiento es perfecto. Juego aéreo, altura, presencia física. Es ese tipo de delantero, gente. Pero no voy a decir que es un delantero meta o que es un delantero que yo llegue a recomendar para el FIFA competitivo. Porque sí tiene esos detalles. Particularmente esa movilidad y esas tres estrías de filigranas que te limitan a la hora de elegir una solución. Cuando el rival se te encierra, pues tus únicas soluciones son los autopases o un fake shot. Es lo único que puedes hacer con este Huntelar para salir de una situación peligrosa. Y esa es la razón por la cual, a pesar de que se tiene que hacer sí o sí, a pesar de que tiene un buen rendimiento considerando el perfil físico del jugador y todo eso. No lo llego a recomendar para competir y mucho menos lo llego a recomendar como una alternativa para Luka Jovic. Yo, si tiene las monedas para Jovic, comprense a Jovic, gente. Es un delantero muy completo, muy barato de la Bundesliga. Y pues bueno, este Huntelar es media y se hace sí o sí. Y bueno, gente, ya para terminar con este video. ¿Qué opino de este Huntelar Fudberday de 90? ¿No es un jugador que sea un paquetazo, paquetazo, inutilizable? No, por algo no lo pongo en esa categoría de oro 3. Sí se puede llegar a utilizar. Es un jugador similar a Giroud en ese perfil que tiene de que es un killer, con mucho juego aéreo, mucha altura, mucha presencia física. Pero sí es claramente superior a Giroud. Si tienen la duda cuánto le pusiste a Giroud de calificación, le puse un 88. Que en este momento yo la verdad sí me hubiera animado a ponerle un 90 a ese Giroud. Porque rinde bastante bien. Es una carta de Giroud bastante usable. Aplica un poquito lo mismo para Huntelar. Es muy usable. Pero no por el hecho de que sea usable o de que haya metido 7 goles y 4 asistencias en FUT Champions con este jugador. Contra rivales que jugaban de cierta manera meta. No full meta, pero uno sí tenía un Zambrota moment, ya saben. Entonces, no por eso voy a decir que el jugador lo recomiendo para competir. No lo recomiendo para competir. Lo recomiendo más para algo muy, muy casual. Si de verdad no tienes ni una sola moneda o no te alcanza para un Jovic, what if, que es muy bueno considerando lo que cuesta. Pues bueno, este Huntelar puede servir como un tapón. De aquí a aquí ahorras para un Luka Jovic. Pero sí te recomiendo mucho más que si quieres un delantero de la Bundesliga y te alcanza para un Jovic, vayas por un Jovic o busques hacer un híbrido. Porque este Huntelar no va a ser la razón por la cual tú te cambies a un equipo completo de la Bundesliga. No es un delantero que recomiende para competir. De igual manera le pongo ese calidad tiempo de 100. Se tiene que hacer, sí o sí, el jugador es una media 90 y tardas entre 13, 15 o 16 partidos en sacarla. Con tiempo te vas a ahorrar entre 80 y 90 mil monedas en un SBC top como Zambrota. Así que claro que se tiene que hacer este Huntelar sin importar el equipo que tengas porque esa media te va a servir para un SBC top. Jugadores con los cuales lo puedas poner, tienes link verde ahí con Singraben, uno de los únicos links verdes que se me ocurrió para este Huntelar. Los links sí es algo complicado de este jugador hablando de la Bundesliga. Yo sé que ser holandés es un muy buen link en este año, pero en la Bundesliga no te va a sumar mucho. Y Leon Goretzka porque siempre lo recomiendo al desgraciado, es muy muy bueno. En los apartados individuales de este Huntelar, el ritmo, el pase y el dribble son ocho, son unos más destacados que otros. El ritmo es un ocho muy bueno, muy sólido considerando que el jugador es muy alto y que se siente muy alto en la cancha. No le puedo poner un nueve, pero no está mal el ritmo de este jugador. El dribble, el jugador tiene una compostura brutal, sí se le nota bastante la compostura. El control de balón también es muy bueno, pero desgraciadamente la movilidad de este Huntelar y las opciones reducidas que tienes con las tres estrellas de Skill Moves, sí llegan a afectar bastante en esa calificación. Es un ocho normalón, la distribución o el pase también es un ocho muy bueno por la capacidad de asociación que tiene este Huntelar. El tiro es un diez que no sorprende para nada, es muy pero muy bueno en la definición este Huntelar. Y el factor físico nueve, que está muy cercano al diez, no llega a ese nivel de Giroud, porque yo en duelos físicos, hombro a hombro, sí me llegaban a despojar de vez en cuando con este Huntelar, cosa que con Giroud no pasaba tanto. Giroud sí era mucho más fuerte que este Huntelar, pero sigue siendo un nueve súper bueno por el juego aéreo del jugador. Te ofrece mucho en el juego aéreo y sirve muy bien como un poste para asistir a otro delantero que sea un poco más rápido. La mejor manera de describir a este Huntelar Food Verde de 90 es que es un jugador que se tiene que hacer sí o sí, no hay sorpresas ahí, es una media 90 que te va a servir para un SBC muy muy top. Es un jugador que tiene sus detalles muy marcados, particularmente esa movilidad, esas opciones reducidas que tienes a la hora de desequilibrar por las tres estrellas de Skill Moves. Y es un jugador que honestamente recomiendo para un FIFA casual, si no tienes muchas monedas para un delantero de la Bundesliga, puede ser un tapón interesante, pero no es un jugador que recomiende para competir o para luchar por un rango alto como Oro 1, en caso de que tú no tengas un Skill tan tan alto. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, promoción de Food Verde y muchas cartas nuevas, estoy trabajando en muchas reviews, se viene todavía la review de Zambia, se viene la review de Tiago y de Mario Hermoso, así que activen esas campanitas para que no se pierdan los videos. Y les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 6 o 7 de la tarde, hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales, Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essentials Gaming, en la descripción del video. Por el video decía todo y nos vemos en el próximo video.